Yo vengo a decirles a todos ustedes dos cosas. Uno, ese anuncio, yo soy el que he hecho absolutamente desde octubre acá todos los anuncios de don Rodrigo Chávez de la campaña. Yo he estado detrás de eso, liderando un equipo maravilloso, gente buena, gente honesta, gente que está haciendo las cosas muy, muy, muy bien. Y para lo cual, esa referencia les quiero, que se nos está chacando de ese comercial, les quiero mostrar esta foto. Básicamente. Esa es la foto de mi hermana, Patricia. Mi hermana cometió suicidio el 15, el 10 de mayo del 2015. Es vergonzoso y me entristece de manera, no solo que se me achaque algo que obviamente no pudo haber salido de alguien que sufrió en carne propia el dolor de perder a un ser querido, ¿verdad? Sino que me entristece que tomen el tema de la que muchas familias han sido atacadas y han sido golpeadas, ¿verdad? A nivel nacional. El suicidio y la muerte de un ser querido y más en estas circunstancias de autoinfricción es la cosa más dolorosa para todo mundo, para todos los seres que lo hemos vivido. Y en ese sentido yo quiero enviar a un mensaje a mis colegas, ¿verdad? A mis colegas comunicadores, a mis colegas publicistas, que la comunicación de la política da para mucho, pero no para tanto. No para traernos tanto dolor ni para traernos tantas memorias de momentos tan difíciles que sufrimos mucha, mucha gente en Costa Rica. Y básicamente es el mensaje que quería, incluyéndome a mí, pero yo me sumo como uno más al montón de costarricenses que han sufrido por esto, ¿verdad? Me duele pensar en estos momentos en mi madre, que yo veo como toma esas cosas, ¿verdad? Un comercial de esa manera, ¿verdad? Me duele más por ella que lo que puede sufrirnos también. Pero muchos costarricenses que pasan por eso no deberían estar siendo testigos de denuncios tan viles y tan tristes. Y eso es un poco lo que quería hacer el llamado. Gracias. Gracias.